Las motivaciones de la manifestación serán la defensa de la vida e integridad física de los docentes y líderes sociales y sindicales después de que al parecer un grupo al margen de la ley amenazara a los directivos del sindicato y solicitara al gobierno el cumplimiento de los acuerdos a ratificar el respaldo al proceso de paz y el respeto por la JEP. En días pasados la Federación Colombiana de Educadores recibió un panfleto donde las águilas negras los declaran objetivo militar por una acción pública que se va a hacer en el Cauca por el asesinato de muchos maestros que hoy se están dando. Y entonces debido a esa acción que iba a hacer la FECODE de ir hasta allá y los maestros entonces reciben esta amenaza y eso hace pues que se suspenda la caravana. Y en ese sentido entonces el Magisterio en estado de alerta y todas las subdirectivas del Magisterio a nivel nacional hacen un llamado de protección a la FECODE y de protección a los maestros y que hagamos una actividad pública que en este caso es el paro de 24 horas para mostrar que nosotros estamos a favor de la vida, a favor de una escuela como territorio de paz y no lo que hoy está pasando que están metiendo a la escuela en esta guerra. Esta vez el paro será de 24 horas y se desarrollará en las principales ciudades del país. En Barranca Bermeja se adelantará una serie de actividades en apoyo a esta protesta. Directamente a la Federación por un correo electrónico llega y hay compañeros, el presidente de la FECODE, la compañera de Derechos Humanos, los nombran directamente y eso es preocupante porque la tarea que hoy está haciendo la FECODE es un trabajo de memoria histórica recogiendo todos los asesinatos de los maestros que se hicieron durante este conflicto y nosotros creemos que por hacer memoria, por caminar por los territorios para recoger los sentimientos de la gente y buscar la verdad, no se puede estar nuevamente, caer en esa lógica de que amenazo para que la verdad sea destruida. El paro nacional se desarrollará con movilizaciones en todos los municipios y departamentos del país.